Hola amigos del pescador ¿Cómo les va? Bueno, en una ocasión les hemos mostrado lo que teníamos de bollas Ahora vamos a mostrar lo que tenemos en líneas Algunas líneas, como siempre les digo Tratamos de mostrarles algo por lo menos de variado Pero disponemos de más colores, más formatos Y algunos otros modelos que pueden ir por un tema de tiempo A ver si no se pueden mostrar Pero en líneas generales vamos a mostrarles lo más tradicional que se usa Desde líneas de tres bollas, de dos bollas Líneas paternoster, por ejemplo tenemos líneas de tres bollas con armado tramposa El subformato parito que se usa mucho por un tema de sensibilidad en el río Tanto como en la laguna también Líneas ya como para más el río, el río La Plata, el río Uruguay, el Guazú Es una bolla un poco más grande Este formato por ejemplo es una línea tramposa con una bigotera ya incluida Que es un sistema que se usa hoy en día un montón La bigotera es una bollita muy efectiva Para aquellos que no les gusta usar con tramposa Un armado con bollas de poliuretano Armado convencional El clásico paternoster En muchas lagunas todavía se sigue usando Por un tema de cuestión de profundidad Encontrar que estaba en qué altura está Y poder regular así capaz otra línea a cierta profundidad Y acá tenemos por ejemplo con una bollita de madera balsa Con bollas de plástico Incluso tenemos también sin bollas Para aquel que pesca también de la costa Tenemos bollitas de por ejemplo una línea de dos bollas y un punterito Ya está lista como para usarse Linitas de tres bollas yuyo También tenemos de dos bollas yuyo Y de cuatro bollas yuyo Habría que agarrarle un punterito Ya está lista para tirar Y bueno después un poco más de variedad Bollas también de plástico como para el río Esta es también bollas de plástico y una bigotera más sensible Por ahí para el huazú Que a veces se usa una línea un poquito más sutil Algunas distintas laguneras bien sensibles Esto por ejemplo es bien del río de la plata Es una bolla bien grande Para aquel que por ahí no tiene tan buena visión La verdad que es súper importante en tema de colores y tamaño Una línea con bollas redondas Boyas ping pong también se le llama Es una línea que navega también muy rápido Porque apoyan muy poco en el agua Y después tenemos algunas líneas armadas con madera balsa Boyitas cometas más chicas Algunas de 2 más 1 también como le íbamos mostrando en madera balsa Y un armado por ejemplo así llamas premium Con bastidor de madera Boyas madera balsa El suelo junta La verdad que esto es de primera Para aquel que quiera alguna línea en buena calidad Tenemos en diferentes formatos Diferentes calidades de boya Diferente material de boya Así que bueno Cuadricosita tienen nuestros datos al pie de la pantalla Nos escriben por algún modelo especial Algún tipo de boya especial Así que bueno, nos esperamos Gracias 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 Gracias